hola usuarios de youtube, hoy os voy a enseñar un juego de zombies espectacular con unos gráficos buenísimos para android me he tomado por culo somos papeo para los zombies macho contra killer zombies 2 bueno este es un juego que la verdad que no lo conocía y lo puse y me quedé flipado tiene unos gráficos espectaculares casi podría decir que son mejores que una play 2 y casi casi similares son una play 3 osea muy buena jugabilidad muy buen juego y la verdad que no necesitas un supermóvil para jugar esta en ingles venga hostia empieza ya coño los gráficos ya te digo vale la pena jugarlo a ver tener un poco de paciencia esto tarda un poquillo esto a mi los juegos que me gustan son estos que se que los pueden mover para todos los lados no las mierda de juegos esos que tienes un solo sitio para apuntar vamos chaval vamos chaval que viene alguien por aquí tío tu puta madre toma golfo esto es un juego en plan recién el macho eh muy guapo tío vamos vamos sígueme luego echamos un kiki que quieres tú que quieres tú oh casi nada eh pues la pepsi no me gusta es muy caca esta la voy a pillar por detrase y le voy a dar con el manteca Eh, eh, que quieres, venía por mi Muy bien, es grata, si me gusta Que estés ahí, a tiro cañón Eh, mirá, 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 mirá Que es eso tío, un pedazo de sombra Hostia Pero este tío es tonto, con el pedazo de arma que tiene Están mariconeando Mirá que pedazo de bicho Guau, tío, ese seguro que luego no sale Macho Guau, casi nada, eh Que feo que es el cabrón Come on here Pedazo de juego El tío Que estos juegos se puedan jugar en un móvil Tío, es flipante, eh No, no me puedo decir que no, eh Vamos a seguir las flechas Uh, esto como siempre, eh El tío se pone a arreglar en el ordenador A buscar algo en YouTube Y aquí es cuando vienen todos los Todos los esos Y tengo que protegerlo Claro Eh Estos zombies son rápidos, tío, eh Eh La verga Se la cae hasta el nabo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Otro ordenador A ver, hacker Hackeame la cuenta, tío Venga, ¿de quién es el Facebook? Hostia puta, tío Uh Uno detrás de otro Seguiditos Menos más Que me ha ayudado, tío Ya tenía que Me tocaba recargar Sigamos Aquí creo que ya había Yo estoy dando la vuelta del La vuelta del perro A ver, vamos a seguir por aquí Vamos, negrata Sígueme Tenemos que seguir por aquí Ese está muerto O se hace el pelotudo Está muerto Está frito Está frito Va frita ese Eh, que vienen más, eh Cuidado Eh Eh, me cago en la hostia La vieja esta Araña a espaldas Eh, gordo Comete esta Toma Cacho perro Uh, vamos a A ver Que me quedo sin balas, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recargamos Cambiamos de arma Me gusta esta arma Sí, sí, sí Vamos otra vez Venga A ver que hay por aquí Uh, un metro Cómo mola, tío Es todo madín Resenible, tío Buah Ahora sigue en el metro, tío Pues nada, pues Este ha sido Mi primer gameplay De este juego Y Voy a ir Como me ha gustado tanto Voy a Voy a seguir pasando Las misiones Eh Y las voy a ir subiendo Para que vosotros Las disfrutéis, eh No dudéis en suscribiros Que os lo he dicho muchas veces Que cuesta poco Eh Y Y Un abrazo a todos A todos los que me siguen Un abrazo 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 Un abrazo